Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Empezamos otra semana, otro lunes del mes de octubre, el mes de las lunas hermosas, el mes de la energía de cierre. ¿Se cortó? Perdón, creí que había pasado alguna falla técnica. Es el mes de energía de cierres para todo el año. Es muy importante que en ese momento retomemos todo lo que han sido nuestros planes durante el año y reflexionemos y todavía nos quedan, recordar que todavía no se ha acabado el año, nos quedan tres meses para hacer muchas cosas importantes, semillas que se pueden sembrar para comenzar un año nuevo. Así que pues yo los invito a que lo tomen muy en cuenta y para eso tengo como invitado ya una persona que la verdad nos va a dar una muy buena dirección en este sentido. Quiero presentarles al licenciado Rodrigo Pérez Roldán. Gracias. Te doy la bienvenida con todo gusto. No es la primera vez que viene a nuestro programa, de hecho él ya ha estado aquí antes hablándonos de reflexología. Sí, estuvimos muy a gusto platicando sobre medicina china. Ah, sí, medicina china en todos sentidos, pero terminamos me acuerdo con un, fue un masaje, una consulta. Una consulta de reflexología. Y realmente fue algo muy interesante. Él es un gran estudioso de todas las filosofías orientales, está enamorado de ellas y ya vamos a platicar más adelante de todo esto. Pero también pues quisiera presentarlo como persona, ¿no? Porque nos pasa mucho en estas entrevistas tan cortitas que solo sabemos lo que está haciendo en ese momento, pero no conocemos a la persona. Platicanos un poquito de tu vida. Pues mira, yo tuve la fortuna de estudiar en la UNAM. Soy artista visual de formación y pues tengo ya varias exposiciones. Estuve en la UNAM, estuve en el Monterrey. Y bueno, me dedico a esta parte del arte, pero conjuntamente como también gracias a que en la universidad nuestra formación es integral. En las actividades físicas y deportivas, pues yo estuve en la selección de karate. De hecho, pues bueno, no es presunción, pero estuvimos a un buen nivel. Estuvimos ya a nivel estatal. Llegamos a las semifinales. Y bueno, a partir de ahí yo me intereso mucho por toda la formación física, que bueno, creo que es parte del ser humano, ¿no? Tanto el intelecto como el cuerpo y las emociones, ¿no? Y toda esta parte espiritual que deviene de todo este proceso. Me gustó mucho porque no solamente es ir a hacer ejercicio, sino que en la formación de las artes marciales, que es el tema que vamos a tocar al ratito, te habla mucho de ti, de conocerte a ti mismo, de meditar y de no solamente es ir a golpear o a dar patadas, sino que vas a conocerte a ti mismo, vas a entender tus límites y que tú puedes superar eso que crees que no podía superar. Claro. Pues un poquito, digo, vamos, no vamos a decir que de una manera comercial, pero la filosofía está proyectada en estas famosas películas de el Karate Kid, donde el maestro le dice, o sea, este es el arte de aprender a pelear para no pelear. Exactamente. Es aprender a estar no del lado derecho ni del lado izquierdo, sino caminar por el medio. Ah, bueno, sí. Eso tiene mucho a ver porque precisamente cuando yo conozco a un maestro de Karate, que es el maestro Takashi Ota, que es el fundador del Chito Río en México, pues me voy adentrando con esa filosofía, aprendí japonés y estuve en el templo budista que está en la colonia condesa y ahí yo aprendo esta filosofía del medio. El Buda dice que el camino medio ni todas las placeres nos van a llevar a la iluminación, pero tampoco todas las restricciones, porque cuando uno se restringe, pues empieza uno a desconcentrarse. Entonces, la vía media, que es el budismo, pues me ha ayudado con las artes marciales a encontrar un camino en mi vida. Pues me parece maravilloso, la verdad, y qué bonito que además estás consciente que todo eso se aplica en la vida diaria. Claro. O sea, no es nada más ir a la escuela, tomar una hora de clase, las dos, las que sean, y luego salir y enfrentarte a la vida de otra forma. No, no, no. Tiene que formar parte de tu ser. Claro, porque cuando tú te enfrentas alguna adversidad, el budismo nos dice, tómalo como un aprendizaje y de ese aprendizaje date cuenta qué de lo que te están diciendo realmente, si te insultan, si te dicen algo, a lo mejor viene con alguna emoción, pero qué de eso es una verdad que tienes oculta. Y a través de trabajarlo y de no engancharte con emociones, ni con apellidos, que son los que nos realizan en este plano. Exacto. Podemos ir creciendo como personas, y eso lo puedes hacer cuando estás en el entrenamiento y dices, estoy haciendo esto, no me sale, no me sale, no me sale, bueno, vamos tomar ya lo calma. T-T-T-A-T-T-T-T-T-T-A-T-T-T-O-L-IAL-L-I-I-O-M-I-O-I-O-I-I-O-J-O-I-I-O-I-I-O-I-O-I-I-O-I-I-O-I-I-O-I-I-O-I-I-I-O-I-I-I. y pues quiero que más profundamente te haga de esto porque estoy una convencida de que toda filosofía de vida que te lleve a hacer el bien pues inclusive puedes hacer una mezcla personal como lo hacía Bruce Lee tomaba lo que le gustaba de aquí, lo que le gustaba de allá y armó algo muy personal que al final también le sirvió a otras personas claro, de hecho por ejemplo en las artes marciales el Tai Chi es un arte marcial que hoy veremos que no lo aplicamos de forma violenta es un arte suave pero dentro del Tai Chi está el Tao el Tao es una filosofía no nos habla que el camino el Tao literalmente quiere decir el camino es lo importante a veces decimos es que yo quiero llegar a tal puesto y hacemos todo pero no nos damos cuenta que lo importante es todo lo que tengo que hacer para llegar a ese lugar y entonces ya me prepara para que cuando yo esté en ese lugar tome las decisiones adecuadas claro y muchas veces digamos que no es tan importante la meta sino cruzarlo y en nuestra vida es primero de niño yo voy a la escuela tengo que comportarme bien con mamá con papá voy creciendo ahora tengo un trabajo después yo ya tengo hijos luego estos hijos se van y ahora yo ya soy una persona mayor y entonces esta sabiduría que ya tengo de muchos años la comparto con mi familia con mis nietos y todo es un proceso de crecimiento claro y además eso que dices al final es a través del ejemplo porque aparte de los hijos y la familia que crecen viéndote que tienes un modo de vivir que proyecta felicidad proyecta tranquilidad también hay otras personas que se van a acercar a ti y te van a decir oye ¿cómo le haces? ¿cómo le hiciste para mantenerte tranquilo cuando pasó esto? claro pues es a través de una meditación esta meditación consciente porque muchas veces hay meditaciones en las que estás y te centras ha habido mucha gente que se duerme si pasa y pues si a lo mejor si tienes este proceso pero cuando haces Tai Chi que el Tai Chi es una digamos una especie de coreografía si estás moviéndote pero estás siendo consciente ah ahora muevo esta pierna y este brazo y entonces mueves toda esa energía porque es el flujo de la energía que te mantiene estable y entonces en una situación por ejemplo digamos somos en el auto y hay algún percance te cierro un carro y en vez de darle un insulto dices bueno pásale no lo toma personal no es conmigo exactamente él tenía su motivo por qué caminar hacia allá y no se metió conmigo solo hizo lo que tenía que hacer yo no soy el centro de su mundo y yo no me engancho con la emoción claro eso te lo da estar en tu centro estar en el vía media que es a partir de la práctica y la meditación la práctica tú lo has dicho porque finalmente en filosofía suena muy bonito pero hasta hacer todos los días está como esa historia que me encanta contar que dice Dios Diosito el querido ahora sí en lo que va del día no he dicho una mala palabra no me he enojado con nadie no he roto la dieta no sé qué va a pasar cuando me levante pero hasta ahorita voy bien no pues sí muy bien entonces así como decir todos los días chin ya la rompí tengo que volver a empezar pero fíjate que es eso también hay veces que decimos bueno ya cometí un error y ese es la óptica tu vaso está medio lleno o medio vacío yo digo que el vaso está lleno la mitad tiene agua y la mitad tiene aire está lleno cuando tú haces esto y te castigas y te generas esas culpas pues estás como aprisionando tu corazón cuando entiendes en la práctica ok yo no puedo subir la cabeza la pierna hasta la cabeza ¿no? porque lo que tú me digas mi capacidad física en ese momento no me lo permite claro pero lo subo a la cintura o un poquito más abajo y yo me permito tener esa capacidad y entonces me permito mi propio nivel mi propio sentido común exactamente lo pasamos a la vida cotidiana es ok hoy hice esto hoy aprendí que yo tengo este punto de quiebre y entonces puedo tener dos opciones lo acepto y me amo como soy o digo ok me amo pero quiero crecer un poco y entonces digo la próxima vez lo haré diferente exactamente un milímetro más y así voy a ir un poquito un poquito y la bendición del Tai Chi es que no es nada la fuerza no es hasta que te duela sino poco a poco a tu ritmo a tu tiempo porque así es la vida vas creciendo a tus tiempos no el tiempo que te dice el de al lado y mucho los movimientos del Tai Chi son también la mejor filosofía que puedes tener en la vida que es fluir claro no te opongas a lo que está sucediendo no te pongas duro trata de fluir con ese movimiento que te está llevando claro ante lo duro yo soy suave ante lo suave me puedo o no poner duro o fluir con esa energía exactamente porque al final del día si yo tengo un ejemplo que me encanta que precisamente lo da Bruce Lee hay árboles que son duros cuando viene una tormenta se rompen pero que le pasa al bambú el bambú se dobla se flexiona es flexible y si yo soy flexible conmigo soy amoroso conmigo pues todo puede fluir y yo puedo crecer y no me voy a romper ante una situación incómoda exactamente no bueno de verdad era un señorón para todo lo que es esta filosofía yo también soy fan déjame decirte y me recordaste que él dice lo mejor es convertirte en agua ser agua ser agua porque el agua toma la forma de la vasija del vaso de la tetera toma la forma corre si es necesario hace todo o sea es el elemento que más libertad tiene claro y si entendemos que las verdades que nos dice el Buda que están muy metidas en esto totalmente por supuesto dice todos vamos a cometer errores aquí el tema es cómo lo vas a afrontar claro qué vas a hacer al respecto cuál es tu reacción sí precisamente ayer estaba platicando con una persona dice es que si yo una situación muy tremenda pues yo me paralizo y me quedo como piedra bueno esa es tu reacción y tú te conoces quieres seguir así está bien no hay problema está bien ahora tú quieres ser de otra forma bueno vamos a buscar qué mecanismo nos funciona exactamente o qué terapia o cómo vas a ir mejorar esa actitud que no deseas pero que en su momento la aceptas porque tú eres así y tú te amas así o sea ya de entrada ámate con todo lo que estás haciendo ya después vemos si cambiamos o no mejoramos o no y eso ya es otra decisión pero ama lo que tienes ama lo que eres tu cuerpo tu forma de ser todo claro me encanta nos quedan tres minutitos de este segmento porque déjenme decirles que si les da tiempo mientras están los comerciales vayan y pónganse un pantalón cómodo quítense los zapatos porque el segundo segmento vamos a dar una pequeña clase de Tai Chi nos vamos a ir un poco más a vivir estos movimientos si estás tú de acuerdo pero antes cuéntanos dónde te podemos encontrar qué cursos estás dando ah pues mira yo doy clases ahorita son a nivel particular y también vamos a tener un evento en la Hacienda de la Luz que es un lugar maravilloso hay cerca del Oro hasta el nombre le gusta y hay lagos hay bosques ahí vamos a tener prácticas de Tai Chi vamos a tener senderismo y vamos a tener convivencia es un campamento entonces imagínate con la fogata en las tiendas de campaña y la comida es en el hotel hay un hotel ahí muy bonito es comida vegetariana fresca del lugar orgánico o sea que vas a desintoxicar maravilloso es un retiro increíble y es para chicos que es lo mejor es que hay mito que se cree que el Tai Chi es para viejitos pero no el Tai Chi es para todas las edades claro y bueno me pueden encontrar en Facebook como Lick Rodrigo Pérez o como Academia Tatsu de Tai Chi y Artes Marciales mi teléfono es el 55 29 10 34 50 y mi correo es rodrigoperezrolán arroba gmail punto com yo estaré encantado tanto como para manejar clases de artes marciales Tai Chi y bueno terapias de medicina china que también es algo que son maravillosas déjenme decirles que él es una persona con una energía muy bonita se siente desde que se acerca y aquella vez fíjate me volviste a recordar o sea que la verdad es terapéutico estar cerca de él de verdad muy recomendable no se vayan vamos a tener la clase de Tai Chi ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.